Comenzamos la programación semanal de producción propia en unos minutos con la retransmisión del partido de baloncesto que enfrentó el pasado sábado al Deportivo Coín ante el Club Baloncesto Almería. Mañana martes, tras las noticias, podremos ver una interesante conferencia sobre alimentación saludable que organizó el GDR Valle del Guadalhorce en el municipio de Cártama. Para el miércoles llega el turno del programa Malagueños, que esta semana tendrá como protagonista al personaje Bernardo de Gálvez, un malagueño que fue capital en la independencia de Estados Unidos en el siglo XVIII. El académico Manuel Olmedo y Miguel Ángel Gálvez nos acercarán más a esta interesante figura. El jueves lo reservamos para conocer a fondo los nuevos espacios de esta temporada que estamos estrenando en Canal Cointelevisión. Y por último, el viernes por la noche, veremos la presentación del tercer programa Guadalhorce Equilibra, que en esta ocasión quiere prestar especial atención al lenguaje inclusivo.